tanto de plantas eléctricas como en camión. Tenemos 13 años de experiencia trabajando en el campo profesional con unos resultados extraordinarios. Nuestro mayor compromiso es brindar un servicio puntual y de excelencia. Somos especialistas en las marcas Comments, Caterpillar, John Deere, Perkins, International, Volvo, Penta y MTU. Servicios que ofrecemos. Reparamos todo tipo de plantas eléctricas, insonorización de caseta, instalación de persianas acústicas, contratos por iguala, reparación y mantenimiento de generadores. Contamos con un equipo de técnicos altamente capacitados para brindarle un mejor servicio y la solución de sus problemas con un servicio 24-7. Visítanos en la calle Luis Conrado del Castillo, número 31, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana. Teléfono 809-682-1893. Electroservicios Reyes. Bueno familia, productos Dolly, variedad para todos los gustos. Ayer estuvimos aquí regalando productos Dolly. El jueves, el jueves tenemos una fiesta aquí, tenemos, tenemos fiesta aquí, que toda la gente está invitada. Cuenta, cuenta. Productos Dolly, productos Dolly. Qué ricos son, son riquísimos. ¿Cómo estaban los bicocos la gente? Oye, excelente. Pero tú no has dicho nada. ¿Cómo estaba eso ahí? Buenísimo. Buenísimo. Señores, que a dos fashion. Al 829-817-7774. Para encontrar camisita como esta, sí. Cada dos fashion. Esta camisita es una camisita express. Usted la puede encontrar allí al módico precio. Así que nuestro hermano Leury Vallejo le estará ayudando con todo lo que usted necesita. Amén. Bueno familia, hoy tenemos a nuestra hermana y amiga, que es parte de este proyecto de A Fondo Radio Show. Nuestra hermana Nayeli Ureña, la mujer del pajón. La mujer del pajón. Dime, ¿qué tenemos en el día de hoy? Ay, hoy tenemos un tema. Yo estoy de A Fondo, que tú estás como muy, como muy suave. Como muy suave. Es que poco a poco, poco a poco tienes que ir así al pasito para que vayan tanto en confianza. Dale, dale. Buenas tardes, de verdad, bienvenidos todos a Escúchate esto. Hoy vamos a hablar cosas que no se toleran en una relación. Ay, 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 cosas que no toleramos. Somos a veces tan intolerantes. Pero nos voy a dar una intro, un poquito. Dale. Dele el tema. Una relación, verdad, es un hecho amoroso que uno establece con alguien. Pero hay etapas que se siguen, porque tú persigues un, hay un propósito, hay un fin. Entonces tú tienes que pasar por el enamoramiento, tú tienes que enamorar a esa persona. Que era lo que veníamos hablando. Sí, pero muchas veces ustedes le dejan ese enamoramiento al hombre solamente. Ay, se fue la luz. ¿Está en el aire? Se muere. Sí, sí, sí. ¿Ellas quieren enamorar a las mujeres? No, pero la doctora, la pastora ayer decía algo. ¿Qué dijo la pastora? Que estamos formadas. Lo que yo te vengo diciendo hace tiempo. No estamos preparados socialmente para que una mujer empiece a enamorar a un hombre. Porque es que no, el mismo hombre lo ve mal. Sí, sí, sí. No todos. Bueno, en su mayoría. Yo no he hablado mal de la mujer que me he enamorado. El 98, el 99%. Juan Carlos. Yo soy parte del uno. Tú, porque tú eres parte del uno. La segunda parte, porque él hoy está en fuego. La etapa del noviazgo. Usted enamora a esa persona y usted quiere establecer un noviazgo con esa persona. ¿Qué? Claro, pero luego de eso tú tienes que pasar a consolidar esa historia. Tú tienes que decir, ok, ya yo estoy con fulanito, estoy con fulana. Yo creo que las cosas se marchen bien. Yo veo futuro en esta persona. ¿Por qué no? Ya conozco mami, conozco papi. Conozco todo el ambiente, los amigos. Entonces ahí viene lo que es el matrimonio. Ay, ya, 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 ya. ¿Qué es lo que tú quieres? Que la mujer empiece a pedir matrimonio. Saludos y saludos a nuestra hermana Cecilia Jurado desde Colombia. Y nuestro hermano Yacel Polanco desde Providen. Ay, hay saludos para ellos, para Cecilia. Cecilia Jurado. Jurado y para Yacel un abrazo fuerte, de verdad, gracias por la sintonía. Entonces, a ver, vamos a preguntar aquí, porque esto está, tú quieres irnos a fondo, vamos a fondo. ¿Qué cosas, Juan Carlos, no toleren una relación? Que la mujer le deje todo al hombre. Esto es 50 y 50, si no, no vamos para el cine. 50 y 50. Claro, porque la mujer quiere que tú pagues el restaurante, que tú le pagues el Uber, que tú pagues el Valer Parking, que tú, no, no, no. La mujer que va a mandar su solicitud para estar con Juan Carlos tiene que tener dinero. Si está arrancada, ni, pero ni mire para acá. No, no, tiene que tener intención de ayudar. Tiene que tener disminución de ayudar a decirle, papi, vámonos para el cine que yo pago. Intención de ayudar. Papi, vámonos para si yo pago el Uber, o toma, toma mil, toma mil para que eche la gasolina. Exacto, ahí sí. Vayan viendo, o sea, que la que no tenga su efectivo no puede, ni me mande la solicitud. Muchas mujeres como la Lora quieren hombre bien posicionado y ellas no están en nada. Sí, hablamos de las ninis también. Ah, sí. Le entramos. Entramos las mujeres en parte, porque tampoco, también yo defiendo a los chicos. No podemos venir simplemente a decir, ah, que... Oye, oye, Yasmín, que Juan Carlos como que está dolido desde Puerto Rico. Yasmín. El Hernández desde Puerto Rico. Ah, que tú estás dolido. Que estoy dolido. Puede ser que haya una venita, por ahí ustedes saben, pero no sabemos. Dame la cámara. Yo soy un privilegiado. Yo tengo privilegio. Una mujer te invite a cenar, que te invite al cine, que te regale flores. Es un privilegio. ¿A qué otro hombre le hacen eso? A Juan Carlos Castillo. Yo estoy de acuerdo, pero te voy a decir una cosa. Te puedo, oye, te aseguro. Tú abres ese micrófono ahora mismo y tú me pides a mí, a hombres que les guste que les manden flores y quizá uno o dos aparezcan. Sí, no, no todos. No son románticos, no son románticos. Es que tú no puedes generalizar por tus gustos, Juan Carlos. Tú no puedes decir a mí que a los hombres les gustan. ¿Sabes lo que a los hombres? Te aseguro. ¿O cómo estamos hoy? A trece. Dime. Que a los hombres tú les mandas unas flores y no andan con las flores. ¿Le da vergüenza? Le da vergüenza. Les da vergüenza. Señor. No lo reciben. Me dice, mami, pero ¿por qué tú haces eso? Que al hombre boricua le gusta que la mujer pague. Ah. No, pero ya hay muchos hombres dominicanos que han despertado. Se van a unir a la campaña de los bancarios. Yo tengo un amigo. ¿Qué dice? Que lo conocí, bueno, justamente lo conocí siendo J1. Sí. Que él dice, bueno, a mí me encanta que ellas paguen. Es que se ve bonito. A mí me encanta que ellas paguen. No puedo abusar, pero me encanta que ellas paguen. Se ve bonito cuando la mujer pide la cuenta. Ey, camarero, la cuenta. ¿Sabes qué ha pasado? Voy a abrir mi corazón. Voy a abrir mi corazón. Yo acepté una invitación y vamos a cenar. Ella pide la cuenta. ¿Y tú sabes quién le entregaron? ¿Cómo que le llaman? El voucher y todo. ¿Tú sabes quién se le entregaron? ¿Elle qué la pide? ¿A mí me la entregan? No, Dios mío. ¡Qué locura! Eso es común. Eso es común. No es común, no. Es como tú vas a... Claro que sí. Tú te vas a un restaurante y yo pido la cuenta y ando con J1. ¿A quién le entregan a J1? Eso está mal. Yo fui que te pedí la cuenta. Porque es toda la cultura de aquí. Voy a educar a los camareros. Voy a hacer una convocatoria. Otra. Si la mujer pide la cuenta. Otra más. Si la mujer pide la cuenta, lléve el voucher a ella. Fue ella que la pidió. No fui yo. ¿Y eso gancho? Pero tú no querías hacer muchas cosas. Él quiere hacer muchas cosas. Él quiere hacer muchas cosas. Como señal, vamos a ver muchas películas. Demasiado. Entonces, espérate porque tú a la mano es... No, a mano es Juan Carlos. No, a mí no. Claro que sí. Oye, como dice el señor. A mí no. Solicitudes. A ver, Junior. ¿Qué cosas hay? Tú no tolerarías en una relación. Mira que hay mujeres que exigen demasiado y no dan nada. Uh, yo tengo esa aquí, tengo esa aquí. Ah, bueno, ahí está. Eso no me gusta a mí. Bueno, miren, yo hice algo muy especial. Yo hice la pregunta en mis redes y aquí tengo un listado de las cosas que dicen que no toleran en una relación. Y lo voy a mencionar rapidito porque lo voy a decir con nombre y todo. Marieli me dijo, la mentira, la infidelidad y la traición. Y mucha confianza con las amigas. Ahí hay un chin de todo. Porque también todo depende. Hay mujeres que son... Nosotros las mujeres somos muy sabias. Nosotros sabemos cuando otras mujeres te interesan. Escúchate comentarios. Escúchate comentarios. Hay hombres que hacen eso y mujeres que hacen eso. Dicen, yo soy la que pago. Dicen, toma, paga, paga tú. La doctora dice que sí. La doctora dice que sí. Es que es así, Juan Carlos. Si nosotros estamos diciendo, créenos, ¿qué nos ha pasado? Hay mujeres que van y pasan, toma, paga tú. Pero ¿por qué si tú eres el que va a pagar? ¿Cuál es el problema de que pagues tú? Lo repito, no lo vas a hacer menos hombre. Claro. Entonces, no importa. Y sigo. Dice Raider Pérez, la intensidad. Señora, la gente lo repetimos. No nos gusta la persona intensa. No, no, no. Nadie le dicen las amiguitas. Hay unas amiguitas peligrosas por ahí. Hay que tener cuidado. Gabriel, esa me encantó. Que no se cuele café. Ese niño es enfermo. Ya yo aprendí a tomar café, señora. Ya a mí me hace falta. Nicidia dice los malos hábitos al comer. Mala higiene bucal y corporal. Hay que tener cuidado. Hay que tener higiene. Porque a nadie, como ese doctor ayer, nadie nos va a decir, claro que fue un demonio. No, no. Usted tiene que higienizarse, levantarse, cepillarse, bañarse y salir bonito y perfumado. Señores, señores. Lo más bonito es un hombre bien perfumado. Eso enamora. Yo amo los perfumes de hombre. Yo los amo. Pero no se los ponga sin bañarse. Voy a dar una lista de perfumes. Muy pronto. Voy a dar una lista de perfumes. Muy pronto. Voy a su ley. Oye. Pero yo pago con el dinero de mi madre. Ah. No, así no. Ella paga, ella paga. Así no. Con el dinero que le da él. Ay, 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 ay. Se ve bonito cuando una mujer dice, yo te voy a hacer una transferencia. Yo pago. Eso enamora. Eso enamora. Y dame tu número de cuenta que te voy a hacer una transferencia. Si yo te debo, yo te lo pido, claro. Te digo, dime, básame la cuenta y te transfiero. Oh, porque imagínate. Dice Joana Rodríguez, la desconfianza es que no te dedique en tiempo de calidad. Entre Argenis, Caro y Meche dijeron las mentiras. Las mentiras destruyen. Sí, eso es verdad. Destruyen. Por más santa que usted crea o por más blanca que sea la mentira, es mentira. Y destruye. Y Cela dice, no ser prioridad. Gareth desde Puerto Rico, a mi productor bello, dice, que siempre respondo una pregunta con otra pregunta. ¿Por qué que hacen eso? Si yo te hago una pregunta, es porque yo estoy buscando una respuesta. Sí. No me quiere cambiar el tema buscando otra pregunta. ¿Verdad? Ani dice, la deshonestidad y el abuso verbal y físico. No le aguante abuso verbal y físico a nadie. No, yo no voy con eso. A nadie, a nadie. Eso no es amor. Se están preguntando, Nayeli, en los comentarios. Pero, ¿y Nayeli le pagaría a un enamorado? Claro, yo dije que sí. Claro que sí. Al cien. Al cien. Yo salí con un chico. Yo salí con un chico. Es una mujer, Dios mío. Y yo tengo mi vehículo y yo lo fui a buscar. ¡Wow! Y yo lo fui a buscar. Porque si yo entiendo que yo quería salir, él también quería salir conmigo. Él no tiene carro. Yo iba para la misma zona, la misma ruta. Obviamente, espérate, que si estamos en un lado y todo el otro, digo, yo no encontramos allá, bebé. Claro. Pero, si me quedaba en camino, yo le dije, no, no hay problema. ¿Cómo te fue esa noche? ¿Cómo te fue? Bien, bien, bien. Se comportó bien. Sí. ¿Y tú pagaste? No, pagó él. Ah, por eso fue lo que pagó él. Pagó él. Por eso que tú lo pagó él. No, no sabe el abuso. No, porque es que, dime. No entiende malo, es malo. No, porque él pasó antes de él. O sea, yo lo fui a buscar y no me lo pidió ni nada. Yo me ofrecí a hacerlo. Punto. Es que así, tú no tienes por qué convertirte en otra mujer o en supermujer o en superhombre. Ah, ser orgánico, claro. Entonces, oye lo que dice, él quiere que yo lo pagara, pero también dice que es 50-50. Ponte, ponte al día, ponte al día. Dice Nilsa, abuso psicológico y físico, vuelve a lo mismo. Diana, que no me lo tomen en cuenta lo que digo. O sea, que si yo te digo algo, yo te pongo que tú me respondas con algo. La comunicación, tan importante que es comunicarse en una relación. Sin comunicación, no hay relación. Ténganse en cuenta. Vicky Candy dicen, celos compulsivos, control sobre lo que hago, con quién salgo, quiénes son mis amigos. Hay hombres y mujeres que quieren controlarlo todo. No quiero que te me juntes con Nayeli. Hermana, hermano. Eso lo hace una persona tóxica. Tóxica. Él conoció a Nayeli primero que usted. Hay mujeres, hombres, que dejan familia, amigos, vecinos, hijos, a todo el mundo por una relación. La relación se acabó y se quedó sin pito y sin flauta. Ok. Arlene dice, golpes, nunca maltratos. Y Billy dice, que me quiera gobernar. Se desahogaron nuestros oyentes. Pero claro. De verdad que sí. Entonces, aprendamos a tener. ¿Cómo tú eres en una relación? Tú eres intensa. Bueno, yo tengo mucho. Tú eres sabrosona. Yo tengo mucho que no tengo. ¿Cómo es Nayeli en una relación? Vamos a ver. Déjame ser. Descríbete. Mira, yo tengo mucho que no tengo una relación. ¿Qué tiempo? Mucho. Vamos a dejarlo en mucho. Son muchos años ya. Ok, ok, ok. Pero también te voy a decir algo para responderte. Uno se acostumbra a la soltería. Cuando tú te acostumbras a ser independiente, a proveerte todo. ¿Qué te hace falta? Claro, porque tú quieres compartir momentos con alguien, compartir tu casa y todo. Pero tú te acostumbras. Yo creo que sé que hay mucha gente que sabe que están en el mismo proceso, que tienen muchos años, que se han dedicado a trabajar y todo. Pero quizás en esa parte te digo, mira, yo soy muy entregada y trato de ser una persona leal. Bueno, te digo una cosa y esto es abierto porque yo no tengo. Ella está muerta de risa con el tema de ayer. Pero full, me encantó. Y mucha gente me escribió que quiere que ella vuelva. O sea, que el tema... Me escribieron, me escribieron. El lunes. Vamos a traerle el lunes de nuevo. El lunes. Vamos, vamos. Fuego. Se necesitan esos temas, de verdad, para romper tabúes en las iglesias. Mira, yo reciente en septiembre ahora celebré mis 30 años. ¿Cuánto? No, no, no. Pero tú no aparenta 30 años. Gracias. Pero tú te ves una muchachita de 25. Gracias, gracias. A la bolsa, porque es mentira. Gracias, eso lo pone... Esa gracia la pone Dios. Pero mira lo que te digo. A mí no me pesa. ¿Qué no te pesa? Mis años. No, claro. Por eso lo celebré con una sonrisa. Lo celebré con mis amigos. Los reggaetes celebro. Y me siento feliz. Hay mujeres que no le gusta decir su edad. Se lo respeto. Pero si usted no... ¿Para qué lo celebras? Yo digo siempre, ¿para qué te lo vas a celebrar? Entonces yo le digo, gracias a Dios, que yo tengo 30 años. Recién cumplí mis 30 años. Si el siervo tiene 25, ¿qué tú le dices? Tiene que tener su vida muy clara. Muy clara. ¿Por qué? Porque ya yo sé lo que yo quiero. Yo tengo una vida clara. Y no puedo venir a enseñar a alguien lo que tiene que hacer. Dios mío. Si tú tienes 25 y tú estás ready y tú sabes lo que tú quieres, perfecto. Fuego a la lata. Ay, ay, ay. Pero yo no puedo pretender buscar una persona que tenga 25 años y que yo tenga que retroceder a mis 18 para yo, no. Yo no puedo buscar a alguien que me retroceda, que me reste. Que sea un problema. Y que sea un problema. Alguien sin inteligencia. Claro. Entonces eso es lo que pasa. Las relaciones se fomentan. Las relaciones se van creando. Pero tú no puedes venir a pretender que tú vas a comerte el mundo y que esa persona va a hacer. Mucha gente cree que va a cambiar a alguien de la noche a la mañana. Tú no cambias a nadie. La gente aprende a convivir contigo. Sí. Tú no puedes venir y decir, ah, que yo soy. Con lo que te decía la otra vez. Ah, yo soy así. Ese yo soy así también destruye relaciones. Porque tú estás tratando de convivir en unas cuatro paredes con alguien que aprendió costumbres en su familia, con alguien que viene y se quita la ropa y la tira. Hay un canasto, pero la tira en la cama. Pero tú no puedes ir, mira el canasto de la ropa. No, con amor. Hay una historia rapidito, que sé que el tiempo apremia, de una pareja que la mujer, el hombre siempre llegaba y le olían los pies. Lo que conocemos como psicote. Ok. Y el hombre llegaba y la mujer decía, mi amor, pero vamos a acostarnos a ver una película. Y ella negaba. Y ella negaba. ¿Qué ella tuvo que hacer para que el hombre cambiara y que ese hombre no se sintiera molesto o tener esa molestia o que la relación se cavara por esa situación? ¿Qué hizo? Mi amor, mira, vamos a tomar primero un bañito, vamos, nos relajamos y después nos sentamos y vemos una película. Eso es estrategia. Claro. Con amor se puede aprender a hacer las cosas. Tú no puedes decir, mira, que te llegan esos pies, que tú llegas. Un hombre que llega cansado de trabajar, cualquiera puede pasar por ese proceso, un día entero de trabajo, con sudor, hormonas, a cualquiera le puede pasar. Entonces tú no puedes venir con esa odiosidad, con ese temperamento llamado con amor y yo sé que ese hombre tendrá una respuesta diferente. Mira cómo ella lo calmó, cómo cambió la situación. Le invito a ver, vamos, vamos primero, vamos a tomar una ducha, perfecto. Ya se fue el mal olor. Entonces se convive y se vive de esa forma. No podemos venir aquí a hacer las cosas así como, porque a ti no te gustaría que te traten así. Entonces tenemos que tratar como queremos ser tratados. Dice la Biblia, Nayelin, la mujer virtuosa es corona de su marido. Mala es como calcoma en sus huesos. Amén. Amén. Ayer lo decía, la respuesta blanda, ¿qué calma? A ir, a ir. Tú no vas a venir airado a calmar algo. Tú no vas a venir con palabras descompuestas a arreglar algo. Mejor tú te quedas callado. Si te has enojado algo, tú te callas, aunque también es algo en contra. A veces hay personas que las relaciones hacen, ¿cómo se llama? Cuando tú te quedas callado, que no quieres hablarle, le tienen un nombre, se me fue ahora mismo, la ley del hielo, es tu pareja. Tú estás conviviendo con esa persona, tienes casa con esa persona, quizás tienes hijos con esa persona. ¿Cómo tú vas a estar enemigo de tu pareja? Hay un pastor de tu iglesia, o iba mucho a tu iglesia, creo que sí, él iba mucho a tu iglesia, que él decía, mi pareja y yo tenemos los problemas en la sala, ahí los resolvemos en la habitación, ya ahí no hay problemas. Ah, sí, tremendo, tremendo. No sé si tú te acuerdas, yo creo que era Junior que decía eso, Junior Castro. Él le dice, entonces no podemos venir a creer que las cosas se van a solucionar así. Así que usted que tenga una pareja y el que no la tenga, vamos a aprender a ir trabajar en Nigel y trabajar en la persona que nos está viendo, que dice, wow, sí, y reconocer nuestros problemas. Tú sabes de qué pie tú cogeas. Tú sabes, dices, wow, yo me pongo negativa en esto. Trata de tú ir mejorando para cuando te toque a ti, quizás a ti no te gusta, por ejemplo, mira Vicky que está en sintonía, no le gusta que le pongan los pies, pero quizás a la pareja que tenga tampoco le gusta que le toquen los pies. Entonces no puede venir tampoco a hacerlo si a ella no le gusta que lo hagan. Entonces tú me entiendes, esa parte. Bueno, y concluyo con, escúchate esto, con esta frase que dice, persigue tus sueños, ellos saben el camino. Así que ya saben, feliz tarde y espero que hayan aprendido bien. Fuerte aplauso a Nayeli Mureña. Vamos a una pausa comercial. Electroservicios Reyes. Somos una empresa dedicada a las ventas y alquileres de plantas eléctricas desde 40 a 1,500 kilowatts. También ofrecemos servicios de reparaciones tanto de plantas eléctricas como en camión. Tenemos 13 años de experiencia trabajando en el campo profesional con unos resultados extraordinarios. Nuestro mayor compromiso es brindar un servicio puntual y de excelencia. Somos especialistas en las marcas Comens, Taterpillar, John Deere, Perkins, International, Volvo, Penta y MTU. Servicios que ofrecemos. Reparamos todo tipo de plantas eléctricas, insonorización de caseta, instalación de persianas acústicas, contratos por iguala, reparación y mantenimiento de generadores. Contamos con un equipo de técnicos altamente capacitados para brindarle un mejor servicio y la solución de sus problemas con un servicio 24-7. Visítanos en la calle Luis Conrado del Castillo, número 31, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana. Teléfono 809-682-1893. Electroservicios Reyes. Electroservicios Reyes. Electroservicios Reyes. Electroservicios Reyes. Electroservicios Reyes. ¡Suscríbete al canal! Somos especialistas en las marcas Comens, Caterpillar, John Deere, Perkins, International, Volvo, Penta y MTU. Servicios que ofrecemos. Reparamos todo tipo de plantas eléctricas, insonorización de caseta, instalación de persianas acústicas, contratos por iguala, reparación y mantenimiento de generadores. Contamos con un equipo de técnicos altamente capacitados para brindarle un mejor servicio y la solución de sus problemas con un servicio.